Y te conocí, empezamos a promoverlo y fui yo, quien te llevó de la mano al premio Italia, que tuviéramos este pequeño premio que fue para nosotros una gloria, después de cuando tuvimos su vida en el Oscar, tuvimos pues, nos reunimos casi que en la colonia colombiana Kevin DeAngelo, un diseñador joven colombiano, nos reunimos en Manhattan solamente a Bercia. Y eso, por eso creo que a mí me tocó la oportunidad. Y eso está reflejado en las cosas que surgieron después de Catalina Santini. El movimiento que se creó, surgió para que hubiera nuevos temas en el siglo XXI de la América que tú debes conocer, de un chico muy joven que era el, como el ayudante de Orlando Tobón en ese momento. En este, él ha vendido su festival a Guayaquil. Y tú eres, ya lo he hecho con la Municipalidad de Guayaquil, tú eres, yo no sé por qué no te han hecho una estatua, el caso es que ellos han querido y él te ha acercado a mí para ver, porque me ven las fotos contigo, en este mensaje, en la revista, en ese, ¿cómo hago yo para llevarla a la Municipalidad de Guayaquil? Entonces, más que hacerte una pregunta o alguna cosa, me gustaría es como comprometerte un poco, porque también a raíz de lo que vivimos en Nueva York, un comentario público acá, de que eso es, te asustrae, te asustrae, te asustrae, te asustrae, es un fantasma. En los mismos premios hace, tuvimos oportunidad de compartir mucho con alguien y con otra gente, pero contigo no, parece que el video de cuando yo ahí te escondió, quisiera hacer una invitación para asistas a la Municipalidad. Como invitada especial, ya te voy a dar una carta mía y ojalá pueda tener un email tuyo para cuando sea lo pertinente, ponerse en contacto y estar en Guayaquil en ese festival. Muchas gracias, yo me llamo a la carta, ¿verdad? Gracias. Y bueno, me gustaría un autógrafo porque traigo algo que es una reunión que va a ser. Gracias.